Lo tuve es tan extraño y duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz de sol no toca Y tantos lunares que no yo misma conocía Te mostré mi fuerza bruta, mi palo, me quiles mi poesía ¿Qué harás? Solo una historia más ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis Mucho antes de las seis Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles ¿Qué harás? La vida no dirá ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis 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 Mucho antes de las seis